Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el francés de la Fórmula 1 Romain Grosjean. Bueno, como ustedes saben, Romain Grosjean, el que fue confirmado para el equipo norteamericano Haas en la Fórmula 1 que dejará Lotus este año, va a participar en la Race of Champions 2015 así es, Grosjean, le reitero, Romain Grosjean va a volver a la Race of Champions este año 2015 y dice que intentará reconquistar el título después de ganarlo en el año 2012 como sabemos como sabemos, aquí dice que todos sabemos que ganó ganó frente al al danés Tom Christensen en la última en la edición del 2012 y bueno y además sabemos que en Londres se celebrará la Race of Champions 2015 así que le deseo mucha suerte a Grosjean para que pueda ganar el título bueno, con esto me despido nos vemos en el próximo video soy Tefe Coyote F1 adiós también y